A esa mujer Duerme en tu cama A esa que tú nunca tocas Que tiene de amarga la loca Es ella quien quiere decirte Lo que hay en mi boca Antes era tuya Y ahora está en mía Antes quería volar Pero no podía Antes era tuya Y ahora está en mía Que nos estamos amando Y te escondía Antes era tuya Y ahora está en mía Ella quiere contigo una nueva vida Antes era tuya Y ahora está en mía Solamente tú Quieres que te diga A esa mujer A esa mujer A esa mujer Quieres que sentir más valiente Es ella quien quiere gritarte Es por mi se puede Fuera Quieres que sentir más valiente A esa mujer A esa que tú nunca tocas No, no, no Bailando, bailando Arriba con el mega Un, dos, tres Un, dos, tres Para el negro Lo pide debajo Ahora Jorge Guardes de amor Hasta la muerte Con el mega Y antes era tuya Y ahora está en mía Y antes quería volar Pero no podía Y antes era tuya Y ahora está en mía Que nos estamos amando Desde que escondida Y antes era tuya Y ahora está en mía Ella quiere conmigo Una nueva vida Y ahora está en mía Solamente yo Quieres que te diga A esa mujer Quieres que te diga A esa mujer Quieres que te diga A esa mujer Es que bueno Les voy a hacer mi fotógrafo un poquito Ahí estaba Si arrancamos La previa del viernes Estos son Los recuerdos de Marco y Hugo Haciendo la previa Para lo que va a ser Esta noche Casa Blanca Con Megatrack Seguimos Esa mujer Cuarteteando hasta la muerte Lo pedía Marcos Bainotti Es por eso que después de 16 años A pie En el cañón Estamos con Megatrack Haciéndole el aguante Porque es un sentimiento Que nunca Jamás Va a morir Vamos con más Hugo Dante ¿Sabes una cosa? Música Y esto trae pura candela Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y ahora que estamos solos No sé cómo empezar No sé si con un verso O con una poesía Quizás con una rosa Te lo pueda decir Estoy enamorado Estoy solo pensando en ti Estoy enamorado Y así yo ya no puedo seguir Te veo en cualquier parte Te extraño todo el día Yo quiero que tú sepas Que sin ti me moriría Estoy enamorado Estoy solo pensando en ti Estoy enamorado Y así yo ya no puedo seguir No estar al lado tuyo No sé si aguantaría Yo quiero que tú sepas Que sin ti me moriría Sabes una cosa No sé en qué momento En qué instante En qué segundo Te apoderaste de mí Lo único que sé Es que te quiero Te venero Te adoro Y te deseo Cariño déjate amar Estoy enamorado Estoy solo pensando en ti Estoy enamorado Y así yo ya no puedo seguir Te veo en cualquier parte Te extraño todo el día Yo quiero que tú sepas Que sin ti me moriría Estoy enamorado Estoy solo pensando en ti Estoy enamorado Estoy enamorado Y así yo ya no puedo seguir No estar al lado tuyo No sé si aguantaría Yo quiero que tú sepas Que sin ti me moriría Pero qué pasa mami Porque te siento Porque te siento Te siento muy cerca de mí Si no te tengo No puedo vivir Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Princesa mía Sin ti no quiero vivir Porque te siento Te siento muy cerca de mí Si no te tengo Me voy a morir Quisiera que tú supieras Que mi amor Es solo para ti Estoy enamorado Estoy solo pensando en ti Estoy enamorado Y así yo ya no quiero seguir No estar al lado tuyo No sé si aguantaría Yo quiero que tú sepas Que sin ti me moriría Ahí está, ahí está Qué pedazo de cumbia Una de las primeras Que fueron grabadas En el CD Track 1 Imposible de olvidar Como vos hermano Buschi de la huella Imposible de olvidar Para vos este programita Vamos enseguida con los saluditos Vamos enseguida con los mensajes Tenemos mucha música por pasar No quiero aturdiros tanto hablando Vamos con más Marco Bainotti Y que todo sea una lluvia de amor Arriba las palmitas Y que todo sea una lluvia De amor Dos, tres Ya Lluvia Lluvia de amor Para todos los corazones cuarteteros Ahí vamos Un, dos, tres Ya Esta lluvia de amor Lluvia de amor Para vos Y para mi corazón Que debo hacer para enamorarte Como yo lo estoy De ti No sé cómo definir Lo que siento cuando te veo Mi alma se marchita entera Solitaria con tu presencia No te niegue a mis pedidos De abrazar A nuestra banda Eres tú De cristalina Calor de sol De verano Vuelves al repollo De casil Hay mi cielo Que das que a mi lado Recibe toda mi cerrula Con amor De la misma piel Porque hay un tesoro En tu corazón Dulce balzamo de mi ser Dulce balzamo de mi ser Bailando 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 La, 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 la La, 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 la La, la, la Eres mi sonrisa del alma La que inunda mis momentos La que me llama con calma Rosagante cuerpo y alma joven Que irradia ir a tu lado No me mates la ilusión De dormirme entre tus brazos Eres lluvia y cristalina Calor de sol De verano Vuelves al repollo De casil Hay mi cielo Que das que a mi lado Recibe toda mi ternura Con amor De la misma piel Porque hay un tesoro En tu corazón Dulce balzamo de mi ser Dulce balzamo de mi ser Eres lluvia Eres lluvia de amor Para mi corazón Mi vida Eres lluvia Eres lluvia cristalina Calor de sol De verano Fuerza recono De casil Hay mi cielo Que das que a mi lado Recibe toda mi ternura Con amor De la misma piel Porque hay un tesoro En tu corazón Dulce balzamo de mi ser Dulce balzamo de mi ser Dulce balzamo de mi ser El Samuel de bajo La 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 Fue Y así es hermoso Informar Que todos nos queremos Contagiar de esta lluvia de amor Porque es viernes Porque el día se presta Una mañana fresquita Un solcito hermoso Y hacer la previa A lo que va a ser Casa Blanca Esta noche, tenemos más Ya estamos sonando En Rafaela Santa Fe, enseguida César Enseguida Joana, sale tu temita Lo programado por los amigos Para la gente de Buenos Aires, también para Maggie Que está siempre prendida con nosotros Porque se quiere contagiar De este sentimiento megatrackero Vamos amigos, quedan 6 días Para que ella nos visite, hacer lo posible Para que Buenos Aires También sea megatrack Déjame entrar en tu mirada Deja quedarme entre tus besos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú Ella te llevo en mi sueño Déjame entrar en tu mirada 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 Y como me gustaría pasar la noche contigo Bailando los dos minutos y poder yo ser tu amigo Vete en el tren, tren y brazos, tomate bien suavecito Hacete bailar la cumbia, despacito, despacito Acurrucadito mamá, acurrucadito Acurrucadito, bien suavecito, bien suavecito Acurrucadito, haciendo el pasito Ay para un poquito me está matando tu bombocito Sigue, a ver Marco No éramos chiquitos y jugábamos a amar Era el balcón de tu casa, ese lugar especial Yo, tu esposo, mi esposa, era un pueblo enloquecido Una cena era mi carro, tu muñeco, nuestro hijo De otra manera Ya no hay juego en el balcón, la pena en tu corazón El deseo y la pasión hoy nos despierta A ver ustedes Dicen Ahí va, ahí va queriendo Ya no hay juego en el balcón, la pena en tu corazón Y a otros años en el tiempo en la espera Descubrimos el amor de otra manera Sabes una cosa, tengo algo que decirte Y ahora que estamos solos No sé cómo empezar No sé si con un verso o con una poesía Quizás con una rosa Pero pueda decir Estoy enamorado Ahí va Estoy enamorado Que solo ya no puedo seguir Te veo en cualquier parte Te extraño todo el día Yo quiero que tú sepas Que sin ti me moriría Estoy enamorado Y solo pensando en ti Estoy enamorado Y así yo ya no puedo seguir No estar al lado tuyo No sé si aguantaría Yo quiero que tú sepas Que sin ti me moriría Ahí va No sé si aguantaría 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 ¡Una cumbia! ¡Megatraquea! ¡Megatraquea! Como tu primera vez, estás esperando algo especial Sentir que el roce de mi piel te haga volar Un titulario junto con los veos hasta el amanecer Llenar tu espalda de rocío, amarnos bien Hoy no es mi primera vez, pero te juro que me siento igual Te timbre el cuerpo y como ves no puedo ni hablar Te lo prometo que será bonito tan solo abrázame En tu cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres hablar yo te lo enseñaré Si hay algo de lo poco no te guiaré Entre los reabazos yo desapareceré Desnudándote del miedo de la tuya Y la verdad no te lo enseñaré Si hay algo de lo poco dejarte caer Con un brazo de la viejo yo te esperaré Como un príncipe de un cuento te rescataré Sé que la primera vez es algo que siempre guardarás Si algo sale en manos viejas no hay marcha atrás Te lo prometo que será bonito tan solo abrázame Que cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres hablar yo te lo enseñaré Si hay algo de lo poco no te guiaré Entre los reabazos yo desapareceré Desnudándote del miedo de la tuya Si quieres hablar yo te lo enseñaré Si hay algo de lo poco no te guiaré Con un brazo de la viejo yo te esperaré Como un príncipe de un cuento te rescataré Si quieres hablar yo te enseñaré Lo te enseñaré Yo te enseñaré Lo te enseñaré Sé que es tu primera vez pero lo te guiaré Y como no, como no Que nos enseñe lo que es Megatrack Que pedazos de temas, que pedazos de enganchados Megatrackeros Tenemos una previa de lujo Este es el lugar que vos elegiste para escuchar esos temas Antes de ir al baile No te quedes sin programar el que te guste Y hablando de programar tenemos un tema programado Para Joana, para ella La amiga de Rafaela que está con el amigo César La gente de Santa Fe Para ella este tema solicitado por su buen Y querido amigo Gata Herida Marcos Dainoti Gata Herida Que muera de pena Que no golpearas a mi puerta Que me cansé tu orgullo, tu histeria, tus mentiras Lo mal que me tratabas, lo mal que me querías Pero a vos no te importas y te fuiste gritando Que no quiero nada más Y ahora vuelves como una gata herida Te dije que esto un día pasaría Que llora y que se lame las heridas Gata Herida Te dije que no escupas para arriba Más a quedarte sola Ya te herirá Te dije que no te vayas Que te arrepentirías Que a un hombre como yo jamás Que a un hombre como yo jamás olvidarías Que a un hombre como yo jamás Te quiero fuera de mi vida Pero a vos no te importas y lastimas Y te fuiste gritando Que no quiero nada más Y ahora vuelves como una gata herida Te dije que esto un día pasaría Gata Herida Que llora y que se lame las heridas Gata Herida Te dije que no escupas para arriba Gata Herida Vas a quedarte sola Gata Herida Gata Herida Gata Herida Te dije que esto un día pasaría Gata Herida Que llora y que se lame las heridas Gata Herida Te dije que no escupas para arriba Gata Herida Gata Herida Vas a quedarte sola Gata Herida Gata Herida Gata Herida Gata Herida Gata Herida Para vos querida Estás prendida a full con Megatrack Esperemos que puedas volver algún día A disfrutar de estos excelentísimos bailes No lo voy a envolver mucho con palabras Ya saludo dentro de un ratito Después de este tema A todos rapidito Así antes que nos vayamos al final Porque ya estamos a 7 minutos Sale Hugo Dante Me enamoré de ti Me enamoré de ti Que me escapa el aire Corazón vacío Estando en tu prato Solo a tu lado Siento que respiro Nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Que de entre la nada Me muero de frío Cuando te amo Si no estás a tu lado Pierdo los sentidos Tanto que pensar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Eres lo que lo más quiero Lo que no esperaba Eres tirado de luz A cada mañana Y sin pensar No hay tiempo Me rompo el aliento ¿Qué será de mí Si no te dejo Si no estás conmigo De la nada Me muero de frío Cuando te amo Si no estás a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo Que me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Pierdo los sentidos No hay nada que cambiar No hay nada que decir Me enamoré de ti Amo el chueco Mis amigos de Barrioña Los presidiarios Los presidiarios Las amigas de Jesús Si no estás conmigo Que me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Que de entre la rana Me muero de frío La verdad La verdad La verdad Tenemos un programón Y ustedes están programando Su tema Yo hago todo lo posible Para conseguirlo Y relegando un poco Con el internet Hago todo lo posible Para que los temas Suban rápido Medio que nos programan ahora Por eso les pido Por favor Programenmelo Con anticipación Para que yo me pueda Tener todo armadito Para los chicos de porteña Para vos Para Luchito El vecino De los papi Vainotti Para vos querido Suaz Está saliendo Megatrack En vivo Por el loco Por Megatrack Y obviamente Auspicio por Aaron Compras Desde las varillas Con todo mi cariño También va para las Megabusadoras Para las megaguapas Para Joana Que está con César Allí en Rafaela Santa Fe Para vos Sonaba recién Gata herida Disculpame si me confundí El nombre recién Pero también la tengo La Sophie de Buenos Aires Para ella Le vamos a mandar Un cariño inmenso Lo mejor de mi Marcos Vainotti La última Ya nos vamos chicos ¡Sí! Lo mejor que hice fue amarte Lo mejor que hice fue quererte Lo mejor será porque te esperan otros brazos Lo mejor será que ahora me dejes Lo mejor que hice fue encontrarte Lo mejor que hice fue enseñarte el amor Lo mejor que hice fueег Lo mejor que hice fue emitir Lo mejor que hice fue conmigo Solo tú, solo tú, te engañas y te quieres Solo tú, solo tú, me matas cuando quieres Solo tú, solo tú, serás quien viva dentro de mi cuerpo Solo tú, solo tú, vendrás mi alma siempre Solo tú, solo tú, te juegas a quererme Solo tú, solo tú, me llamas y te quieres Solo tú, solo tú, serás quien viva dentro de mi cuerpo Solo tú, solo tú, te engañas Decís y nos va, se nos va, se nos va a la media hora Pero no te preocupéis, megatranquero No te preocupéis, volvemos al mediodía Volvemos a las 4 de la tarde y volvemos a las 10 de la noche ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque no voy a estar el fin de semana El fin de semana me espera mi viejito Tato Allí en Córdoba, en el hospital italiano Para allá me voy a ver a mi viejo querido Que se siente muy mal, pobrecito Pero este programa salió para el Espíritu de Tostín Salió para los amigos de Buenos Aires Para los amigos de Porteña Para el Bostero La Crazy Para las media usadoras Para la Sonia En general gusto Para vos, mi querida masajista amiga Para Sonita Córdoba también La gente de Ferreira Y también para todos los mediatranqueros Para Pau Helao Para Marcelo Gómez Para la Pupi Arguello Para la Colores en Vicente Para todos, para todos Los Tractornados también Para todos Megatrack en vivo Para la Jenny Gracias chicos Hasta luego